Lo primero que quisiera destacar de este encuentro es que se lleva adelante gracias a algo central para el desarrollo de un país y de su gente. Algo que quizás no valoramos lo suficiente hasta que nos falta. Me refiero al diálogo. Por eso lamento, no sé, me parece, Marcelo, que se tuvo que ir el presidente Acevedo a Buenos Aires, porque justamente este es un espacio donde, por suerte, cada uno de nosotros ha venido a plantear su punto de vista en libertad, haciendo valer esa diversidad que ya forma parte del ADN argentino. Que lo que genera de importante es que, sea cual sea nuestra opinión, hoy tenemos la tranquilidad de saber que nadie va a sufrir ninguna extorsión ni ningún apriete. Esas prácticas se terminaron. Hoy solo quedan en el recuerdo porque somos libres. Y mucho gracias a este espíritu emprendedor y rebelde de los cordobeses. Y ratificamos esa libertad. Pero esto no es lo único que quedó en el recuerdo para los cordobeses. Se acordarán que antes, debido a las fallas de la política energética, el gas no alcanzaba, no alcanzaba para abastecer a la demanda que teníamos. Y esto obligaba a los proveedores a cortarles el suministro para dar sí a las redes domiciliarias el gas. Y eso es lo que generaba. Generaba suspensiones, frenar la actividad, capacidad ociosa. Eso se terminó. Hoy los argentinos tenemos un gobierno que quiere sacarles el pie de encima de una vez y para siempre. Y especialmente, especialmente a quienes quieren crecer y dar oportunidades a los argentinos. La etapa que viene es una etapa de crecimiento, de más alivio, de más trabajo. Porque todo ese esfuerzo que han hecho, especialmente la clase media, nuestros trabajadores, no fue en vano. Por eso hoy quiero y vengo a compartirles una propuesta que tenemos para más de 3 millones de monotributistas y medio millón de pequeñas y medianas empresas. La primera. Por primera vez en la historia de nuestro país, las pequeñas empresas van a pagar menos ganancias que las grandes. Vamos a reducirles el impuesto a las ganancias del 35% a 22%. Y esto también, por más que no son industriales como ustedes, va a beneficiar a comercios, a bares, a peluquerías, panaderías, restaurantes, cafés. Son todo el pequeño emprendedor. Y a medida que vayan creciendo, vamos a ponernos a proponerles o ponernos de acuerdo en alícuotas escalonadas de ganancias. La segunda propuesta es para las pymes, esta les va a gustar más, a mí me gusta más todavía, que es que las pymes que tienen deudas con la FIP van a poder compensar esas deudas con las que la FIP tienen con ellas. Esto es realmente justicia y simplificación. Y es algo que vienen reclamando hace años. Así que van a poder compensar impuestos como IVA, reintegro de las exportaciones y cargas sociales de los trabajadores. La tercera es para los monotributistas que se pasen del tope de facturación. Van a poder seguir pagando lo mismo, que es la mitad de lo que tienen que pagar con el régimen actual, porque para muchas pymes en crecimiento, este salto del monotributo al régimen general de la FIP se convirtió en algo imposible. Y además, por supuesto, como ya venimos haciendo, vamos a hacerle la vida más fácil con menos trámites y con pagos unificados. Y por último, las empresas que inviertan más de 10 millones de dólares van a tener incentivos con estabilidad fiscal y jurídica y la posibilidad de deducir impuestos sobre sus inversiones. Y lo hacemos porque queremos reconocer a las empresas que confían y quieren crecer acá, llevándole trabajo a los argentinos. Gracias. 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 Gracias.